Buscando los mejores productos de tecnología y accesorios de celulares, llegamos a PC Wow, tienda que surgió de las ganas de emprender de un linarense que hoy ha sabido crecer gracias a su idea de negocios. Alexis Gaete, miembro de la comunidad Multicom y auspiciador de las actividades organizadas por nuestras empresas, abrió las puertas de una de sus tiendas, emplazada en pleno centro de Linares, y nos contó acerca de todas las novedades que tiene para este 2024. Sí, la verdad que empezando este 2024 con las pilas recargadas, tenemos muchos accesorios, muchas carcasas, audífonos, parlantes, también tenemos que ofrecer nuestra nueva tienda que está en el portal de estación, en el nuevo terminal de buses, en la entrada de Linares, tenemos 8 sucursales, tanto en Linares como en San Javier, para que nos puedan visitar. Con los años y basado en su experiencia, ha sabido adaptarse a los gustos de los clientes, y sabe que tener lo último en tecnología es fundamental para contar con la preferencia del público. Sí, la verdad que estamos tratando de estar siempre a la vanguardia, ahora a último nos debería llegar una impresora de carcasas, que va a personalizar cualquier tipo de carcasa, la carcasa que usted quiera elegir, siempre tratando de estar a la vanguardia, también tenemos una máquina, un plotter de corte, que el teléfono que usted tenga hasta el último modelo, se puede también adaptar a la lámina, el plotter hace la lámina. Los nuevos productos y servicios ofrecidos en cada una de las sucursales, han sido fundamentales para diferenciarse de la competencia, eso además de los buenos precios y calidad indiscutida de sus accesorios. Claro, mira, en la diversidad de láminas que tenemos, tenemos la de vidrio templado, que es la normal, digamos, la que convencionalmente hemos utilizado, después evolucionamos también a una lámina de vidrio, pero ya de mejor calidad, y ahora último, ya como te comentaba, tenemos un plotter de corte, que es el que corta las láminas de hidrogel, y hay láminas de hidrogel tanto, digamos, como normales como de antiespías, porque no te pueden ver del lado, hay más privacidad para el teléfono, y bueno, tú sabes que el día de hoy es importante también la privacidad de nuestras cosas. La fuerza y gana de emprender dieron resultado para este linarense, que desde la universidad comenzó a pensar en grande, y así construir lo que hoy da trabajo a decenas de personas. La verdad que la parte que podemos ver acá, que es gamer, tenemos distintos tipos de teclados, teclados alfa numérico, teclados cortos, tenemos también otra variedad en lo que es mouse, mouse gamer, también tenemos los mouse adaptativos, que para muchas personas que tienen problemas también, entonces la idea también siempre es tener diversidad, tener productos a la vanguardia, día a día los productos van cambiando, la tecnología va avanzando, entonces totalmente, yo por lo menos estoy tratando de actualizarme día a día. Prefiere a lo nuestro, no se arrepentirá, aquí encontrará los mejores productos y atención personalizada.